¡Abajo el ministro! ¡Abajo el ministro! ¡Abajo el ministro! Así entonces, de esta manera, por las diferentes cañas de nuestra ciudad, se viene llevando adelante esta marcha, con los maestros, diferentes unidades educativas, en estos momentos, participando y apoyando esta marcha. No hay clases. Estamos con el licenciado Carlos Lysen. La marcha se viene llevando ya en este momento aquí por la calle de San Ignacio. Evidentemente, colega Wally, estamos en este malestar, ¿no? El Magisterio, una vez más, en las calles, pidiendo más presupuesto para nuestra educación, haciendo escuchar nuestra voz de protesta al ministro de Educación, que viene a improvisar con una malla curricular. Y, peor, nos duele en el corazón que varios colegas se presten a esta situación, administrativos sobre todo. Sin embargo, el Magisterio está de pie de lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es el recorrido para esta marcha? Nos vamos a dirigir hasta la Dirección Distrital de Educación y, posteriormente, a la Avenida Santa Cruz y a la plaza principal. ¿Hay clases en la tarde? ¿No hay clases en la tarde? El desarrollo de las actividades por la tarde será normal, igual por la noche. Nosotros, el Magisterio, siempre buscamos lo mejor para la educación. Es así que es el compromiso de los maestros y la conciencia sindical para poder venir a una marcha, dejando nuestra labor y con amenazas del gobierno. ¿La unidad educativa de convenio participan también de la marcha los colegios particulares? Los colegios de convenio fiscales participan de esto, ¿no? Porque, y es más, no nos concentramos en una unidad educativa de convenio. Creo que se están sumando a esta causa y eso es bueno. Siempre se han sumado los colegios de convenio, porque, al fin y al cabo, pertenecemos también a un Magisterio sindicalizado. ¿La Junta de Padres de Familia están presentes también? Hay padres de familia que apoyaron, así también como el Comité Cívico, ¿no? Se suman para poder llevar eso, porque es una lucha que nos va a llevar a una mejora de nuestra educación tan postergada en San Inés. ¿Habrá más medidas de presión? Sí, no está descartado la próxima semana una marcha nacional desde Caracolla hasta la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. La palabra del secretario ejecutivo de los maestros de nuestra ciudad, los maestros urbanos están en estos momentos participando en esta marcha. Sí, por supuesto, por acá, por la avenida Eduardo Silker, ya próximos a llegar a lo que es el Mercado 31 de Julio, calle 24 de Septiembre, allá donde está la rotondita. Vemos de fondo Betania. Ellos se están dirigiendo hasta las oficinas de la Dirección Digital de Educación y después se van a dirigir hasta la plaza principal, donde hay un pequeño mitín. Esta es la información que les queremos brindar a esta hora de la mañana. Por supuesto, la información más sobresoliente de esta media jornada, pues es la marcha convocada a nivel nacional por parte de los maestros.